Hola chicos, hola a todos, hoy vamos a conocer todo sobre las vitaminas, sus grupos que son las principales, las liposolubles y las hidrosolubles. Vamos a conocer cada una de esas vitaminas, qué es lo que hacen, qué función tienen en el cuerpo, qué pasaría si hay deficiencia de estas y qué pasaría si nosotros mismos nos producimos una sobredosis de estas vitaminas porque tienen consecuencias. Muy bien, vamos a conocer todo acerca de las vitaminas ahora, comencemos. La certeza que los alimentos tienen algo que nos hacen bien y que cuando falta tenemos problemas dio inicio a la historia del descubrimiento de las vitaminas. Desde mediados del siglo 18 se sabe que el escorbuto se cura con cítricos, con aranjas y mandarinas y en el siglo 19 trajo el descubrimiento de que el raquitismo se cura con aceite de hígado de bacalao rico en vitamina D y el beriberi con una dieta variada que es por una falta de vitamina B1. El reconocimiento de la verdadera naturaleza de las vitaminas y que su ausencia es responsable de enfermedades no llegó hasta bien entrado al siglo 20. Ahora las vitaminas son sustancias orgánicas que están presentes en los alimentos y nos resultan absolutamente imprescindibles para la vida. Son necesarias para nuestro organismo ya que actúan como coenzimas o precursoras de reacciones químicas esenciales en el cuerpo para que nuestro organismo funcione correctamente y de forma óptima como ya veremos en los ejemplos de cada una de las vitaminas. Su carencia en el organismo de cualquier persona puede desencadenar problemas de salud por ello debemos consumirlas obligatoriamente del exterior ya que nosotros mismos no somos capaces de sintetizarlas a partir de reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Existen 13 vitaminas hasta ahora descubiertas desde 1948 no se han vuelto a descubrir otras hasta el día de hoy pero no quiere decir que no existan más. Los científicos aún están estudiando estas biomoléculas esenciales. Ahora estas 13 vitaminas son las vitaminas A, el complejo B, la vitamina C, la D, la E y la vitamina K. Las vitaminas se clasifican en dos grandes grupos atendiendo a su solubilidad, su capacidad para disolverse. Están divididas en hidrosolubles y en las liposolubles. Las hidrosolubles dentro de este grupo encontramos 9 vitaminas. Como su nombre indica estas son solubles en elementos acuosos por lo que es relativamente fácil eliminar su exceso a través de la orina. Pero este mismo motivo hace que sea importante mantener su ingesta de manera constante ya que no se almacena en el organismo al ser eliminada del cuerpo por la orina. Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, la vitamina del grupo B, que son 8 vitaminas, ya que tienen semejanzas químicas, por lo que se les conoce como complejo B. Aquí se encuentra la vitamina B1, la B2, la B3, la B5, la B6, la B8, la B9 y la B12, cada uno con su respectivo nombre también, como la tiamina, la riboflavina, la miacina, el ácido pantoténico, la piridoxina, la biotina, el ácido fólico y la cianocobalamina. Como ya la vamos a ver dentro de unos momentos en un cuadro muy bonito que hice para ustedes. Luego están las liposolubles. Las vitaminas liposolubles son cuatro y tienen en común la característica de que no se solubilizan en agua, pero sí en grasa. Estas vitaminas, al contrario de las hidrosolubles, sí se almacenan en los tejidos grasos del organismo, así como en el hígado y el tejido adiposo, por lo que pueden dar, llegado al caso, problemas de toxicidad si hay una sobredosis. Además, su eliminación es más dificultuosa, por lo que hay que poner esencial cuidado en cubrir las recomendaciones para no excederlas. Son las siguientes, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, cada uno con su respectivo nombre, así como retinol, calcioferol, tocoferol y antihemorragico. Cada uno de estos dos grupos, hidrosolubles y liposolubles, cada una de estas vitaminas tienen su función, cada una cumple una función muy importante en el organismo. Ahora, si el cuerpo no tiene estas vitaminas o carecen demasiado tiempo de estas, pueden producir trastornos por insuficiencia, problemas o enfermedades. Así como también, si estas exceden su consumo, como hemos estado mencionando, sobre todo en las liposolubles, puede causar problemas. El exceso de estas vitaminas puede causar problemas. Así que, me tomé el tiempo, chicos, de investigar mucho para poder conocerlas mejor a cada una de estas vitaminas. Estos dos cuadros son los que he realizado. No se preocupen que lo van a poder descargar desde mi cuenta de Google Drive Público. Voy a dejar el link en la descripción del video para que puedan ir y descargarlo completamente gratis. Así lo tienen a la mano. Estos cuadros están científicamente muy bien elaborados. Por ejemplo, en las hidrosolubles vamos a encontrar que en el primer cuadro están el nombre de las vitaminas, en el segundo están sus funciones, las funciones que cumplen en el organismo, en el tercer cuadro están los trastornos por insuficiencia, en el cuarto están los trastornos por sobredosis y en la quinta están en los alimentos que podemos encontrar estas vitaminas. Por tomar, por ejemplo, a la vitamina B9, que es una de las más importantes en este grupo, que es el ácido fólico, dice, participa en la formación de ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, participa en la formación de hematíes, o sea los glóbulos rojos, e interviene en el desarrollo del sistema nervioso. Si no consumimos esta vitamina, podemos desarrollar anemia, megaloblástica, la deficiencia durante el embarazo, es asociada con enfermedades congénitas, como anencefalia, que es cuando un bebito nace sin cerebro, y la espina bífida, que es cuando un recién nacido nace con dos tubos neurales o dos médulas espinales. Ahora, el trastorno de sobredosis, si consumimos demasiado, demasiada de esta vitamina, puede ocultar los síntomas de deficiencia de la vitamina B12. ¿Y qué te produce la vitamina B12 cuando hay una deficiencia? Anemia perniciosa. ¿Y dónde podemos encontrar la vitamina B9 o ácido fólico? En el brócoli, los coles, en el hígado, verduras de hojas verdes como los coles, las espinacas, garbanzos y cereales. Entonces chicos, ahí está toda la información disponible para ustedes, en los cuadros que están vacíos, es porque no hay información concreta o información científica demostrada, que puede causar pues una sobredosis, o sea no hay pruebas científicas veraces, por eso es que o bien ponerlas, pero si ustedes se encuentran, buenísimo, sería buenísimo. Y luego encontramos el segundo cuadro, que es el cuadro de las liposolubles, como podemos ver acá, en los cuadros están distribuidos de la misma forma que el anterior, están las vitaminas, sus funciones, sus trastornos por insuficiencia, sus trastornos por sobredosis y en los alimentos que podemos encontrar. Aquí estamos las vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, acá podemos leer cualquiera. Bueno, la vitamina E, por ejemplo, que es una de las vitaminas más completas que intervienen en muchos procesos metabólicos. Ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K, participa en la formación de los huevos rojos, fomenta la dilatación de los vasos sanguíneos, previene la asteriosclerosis, evita la degeneración muscular, mejora el sistema inmunitario, entre otros. Sus trastornos por insuficiencia, bastante raro que suceda, pero puede llegar a suceder infertilidad en los hombres, aborto en las mujeres, anemia hemolítica en recién nacido. Su trastorno por sobredosis, si consumimos mucho esta vitamina, nos puede producir que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ojo, eh. Y los alimentos que les podemos encontrar en aceites vegetales como la soja, en el maíz, en el aceite de oliva, nueces, semillas y germen de trigo. Muy bien chicos, entonces esos son los cuadros que yo les proporciono para que puedan pues tener a la mano la información concreta. Chévere chicos, espero que el video les haya gustado mucho y que haya estado muy ordenado para que ustedes puedan comprender mucho mejor este tema. Si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete al canal que así estarías ayudándome muchísimo y desde luego comparte por todas tus redes sociales para llegar a más personas. Gracias por ver el video. Nos vemos al rato. ¡Gracias!